Hola, buenas. Esta semana realmente es muy grato para mí poder estar en compañía del soldado profesional Omar Banegas. Omar Banegas es de la vereda de Kininí, en Tibacuy. Tiene 31 años y lleva 10 como nuestro soldado profesional en el ejército. El soldado profesional es el ciudadano abajo en la pirámide a quien le hemos delegado el uso de las armas, la seguridad de la nación, la seguridad de los ciudadanos. Pues este soldado profesional es graduado en lenguas modernas. Usted domina portugués, italiano, inglés y hebreo moderno básico, un hombre de 31 años en nuestra fuerza del ejército. Soy profesional en lenguas modernas de la Universidad de Aérea. Va a inscribirse o ya pidió su inscripción para un PHD en ciencia política, en estrategia, porque acaba de graduarse en un magíster en seguridad y defensa nacional. ¿Por qué escogió usted ciencia política? Bueno, me ha llamado siempre la atención y más cuando llegué a la escuela, las relaciones de poder que se ejercen. Y más que todo fue, digamoslo así, un interés que me surgió pues con conocer definitivamente cómo está organizado el Estado, su sistema político y también entender el nuestro porque muchas personas creen que un soldado no es o no es capaz de entender el sistema político o inclusive muchas veces que un soldado estudia, digamos a este término. Esa es la clase de soldados que tenemos en Colombia, apreciados amigos, cultos, jóvenes, con ganas de sobresalir, con ganas de mejorar, siempre en defensa de la seguridad de la nación. Omar Banegas es una gran muestra de la calidad humana de nuestros soldados y policías. Gracias. Nos vemos la semana entrada.